A ver, a ver, ¿qué pasó? Simson, usted es diabólico. ¡Tengo miedo! Bienvenidos nuevamente, hoy vamos a jugar lo que es el desafío de Mario Sin Finel nivel fácil. He jugado nuevamente 7 pantallas, este video más va a tratar de los nuevos récords y también se va a poner algunos niveles que sean interesantes y un nivel en especial que fue muy extraño, realmente no sabía cómo pasarlo, fue pura coincidencia yo creo, pero lo van a ver. Bueno, sin nada más que así, ¡comencemos! ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? 1 minuto y 37 segundos más tarde. 1 minuto y 37 segundos más tarde. 2 minuto y 37 segundos más tarde. ¡Suscríbete! 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 ¡Estás atrapado! ¡Si fueras listo se te ocurriría algo pero no lo eres así que mejor! ¡Suscríbete! 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 A ver, a ver, ¿qué pasó? A ver, a ver, ¿qué pasó? Es mi primer día. Oh no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! En un momento así, solo se puede reír. ¡Oh, no! ¡Link to go! ¡Suscríbete! ¡Lakab calm acknowledgement! ¡Suscríbete! ¿Red Gracias por ver el video. 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 Suscríbanse, dejen su poderoso dedito hacia arriba y dejen algún comentario que eso nos ayuda para que el algoritmo de YouTube difunda más nuestros videos. Bueno, sin nada más que decir, hasta la próxima.